Bienvenidos a mi blog donde encontrarás ejemplos en Excel con los retos que voy superando para extraer todo el poder a esta excelente herramienta multiusos. Escribí un artículo sobre gráficos escalonados StepCharts explicando paso a paso cómo se hacían en un vídeo y en el texto del artículo y se podría descargar una plantilla. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer gráficos escalonados pero de horas en vez de meses como en el ejemplo anterior. En otro artículo publiqué el comparador de EVPC de electricidad entre dos días con esta forma. Esto es lo que voy a explicar ahora, cómo hacer un gráfico escalonado de este tipo. Bienvenidos a mi canal. Vamos a crear en una hoja nueva una tabla en la que pongamos las horas, el número 1, 2, 3, número 1, 2, 3, 4 hasta las 24 horas y los valores, por ejemplo los valores de PVPC del 14 de junio que fueron estos. Se copian desde otra hoja en la que está explicada en el blog. Ahora insertamos un gráfico, por ejemplo este gráfico recomendado de líneas, pues no es muy interesante porque queremos que en cada hora se mantenga el valor del PVPC de esa hora. Entonces, mejor es un gráfico de columnas agrupadas. Este es el tipo de gráfico revolucionario que voy a explicar. ¿Por qué revolucionario? Aquí seleccionamos la serie de datos, dar formato a serie de datos y le decimos superposición de series 100 y ancho de rango 0. En relleno le decimos sin relleno y en bordes sin líneas, con lo que no se ve nada de las series, pero si pinchamos sí que están las series. Ahora vamos a sombras, sombras y en efectos sombras, decimos la sombra de desplazamiento arriba. Quitamos la transparencia, o sea no hay transparencia y tamaño 100%, desenfoque, 3 puntos, ángulo 270 grados para ver la sombra hacia arriba y distancia 3 puntos y el color pues elegimos un rojo. Ya tenemos el gráfico escalonado con un método revolucionario que es usando sombras en el gráfico. Estas son las series y aquí podemos ver los puntos, por ejemplo la hora 20, valor 340,65. Aquí lo único que nos queda es dar formato al eje y nos vamos aquí abajo porque los decimales nos sobran. Número y quitamos los decimales, ponemos un 0 aquí. Así ya está creado el gráfico. Es fácil ¿no? Este gráfico lo pegamos, este es el segundo método, o sea, lo pegamos en el mismo gráfico y lo que hacemos ahora es una cosa. Si no nos gustan las líneas verticales de este gráfico, pues seleccionamos aquí en sombras le decimos que desenfoque 0 puntos. Ya tenemos el gráfico sin líneas, pero claro, este es casi mejor darle a agregar etiqueta de datos. Aquí seleccionamos los datos, formato de etiqueta de datos, nos vamos hacia abajo, número. 0, decimos que esto es un número y que esto está separado, o sea, tiene posiciones de males 0. Ahora ya nos sobra el eje vertical. Lo eliminamos y tenemos la segunda forma de hacer un gráfico escalonado sin líneas verticales y con los valores de pvpc por horas en cada una de las líneas horizontales. Ahora vamos a ver un gráfico escalonado convencional. Para ello necesitamos una tabla auxiliar. Entonces, en esta tabla auxiliar las horas no van a ser horas, van a ser días. Entonces, en L2, por ejemplo, ponemos 1 de enero de 2022. En L3 es igual a L2 más 1, o sea, esto es igual al 2 de enero. Así hasta el 24 de enero. En L2 escribimos L2 menos 1. Entonces, esta fecha es 31 de diciembre de 2021. Y en L27 es L26 menos 1, o sea, que serán todos los días hasta el 23 de enero de 2022. O sea, los primeros 24 días son los primeros 24 días de enero. Los siguientes 24 días son desde el 31 de diciembre hasta el 23 de enero. Los valores de pvpc se copian, o sea, con una fórmula b2, se copian igual, se hacen iguales del 1 al 24 hasta el 25. Y lo mismo se repite en del M26 al M49, se repiten los valores. O sea, que se duplican dos veces los valores de pvpc. Desde aquí y luego desde aquí, hasta aquí. Bueno, entonces tenemos ya esta tabla auxiliar. Vamos a insertar en esta tabla auxiliar gráficos recomendados. Anda, qué casualidad. Nos está saliendo, nos está dando un gráfico escalonado. Este es el gráfico escalonado convencional que se crea a partir de una tabla auxiliar con valores duplicados en el gráfico. ¿Por qué duplicados? Porque este valor es el punto 1 que vale 266,95 y este valor se mantiene hasta el punto 2 que vale lo mismo. Si lo pillo bien. Ahora, pues ya lo tenemos. Ahora lo único que quitamos es el formato al eje y decimos que el número es un número con cero decimales. Aquí lo que hacemos es que la posición es entre marcas de colaboración. Posición del eje y marcas de colaboración. ¿Por qué? Porque los valores van de las cero horas a la una, de la una a las veces así. O sea, realmente es así como tiene que estar el eje horizontal. En este, si intentamos, si intentamos, seleccionamos agregar etiqueta de datos, vamos a agregarla, etiqueta de datos, opciones de etiqueta encima, y le quitamos los, en el número, los dos decimales, decimos que es un número y que no tiene decimales con cero, vemos lo siguiente. Vamos a verlo un poco más expandido para que se vea. Vemos, por ejemplo, que este valor 332, este 332 está duplicado. O sea, todos los valores están duplicados porque se han generado con una tabla auxiliar duplicada para conseguir los escalones. Con lo que no nos permite usar, no nos permite usar las etiquetas. Tenemos que mantener el eje vertical. La gracia de este gráfico, el truco, está en el eje horizontal. Dar formato al eje, vemos que va desde el 31 de diciembre del 2021 como fecha hasta el 24 de enero del 2022. La gracia es que las unidades están en días y esos días representan las 24 horas de un día. Esa es la gracia. Que usamos el tipo de datos de fecha en días para representar valores en horas. De las cero a las 24 horas. El tercer método para crear gráfico escalonado se basa en representar las horas, por ejemplo, en años. Con lo que podemos conseguir representar más de 24 valores, porque años hay mil y pico en Excel. Entonces, para ello, creamos la primera hora. Se representará como el 1 de enero del 2001. O sea, el año 2001. Esto porque hemos puesto el valor personalizado AA con los dos últimos dígitos del año. Entonces, el año 01 representa la hora 1. El segundo año lo calculamos con esta fórmula fecha año de la celda anterior más 1 y con enero y 1, día 1. Y así con todas las demás. Hasta aquí, hasta el 24. En la fila 26 lo que ponemos es el año 2000. O sea, el año 0. Y volvemos a aumentar un año en cada una de las celdas. Hasta el año 2023. 1 de enero de 2023. Los valores de PVPC se ponen duplicados. Las 24 horas en las dos partes de la tabla. Vamos a insertar un gráfico recomendado. Y nos da el gráfico escalonado porque tenemos una tabla auxiliar que nos permite generar este gráfico. A este gráfico le quitamos los dos decimales en el eje vertical. Opciones de eje, número, posición de decimales, 0. Bueno, vamos a ver el eje horizontal, dar formato al eje y vemos que el eje nos dice que va desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 1 de enero del año 2024. O sea, desde el año 2000 hasta el 2024. Con lo que tenemos 24 horas. Esto podría crecer hasta los 9.999 años. O sea, sería un tremendo el gráfico que tendríamos. Aquí lo único que está un poquito curioso es que la base en días lo mantenemos en años y le decimos aquí entre marcas de graduación. Para que nos dé realmente de las 0 horas a la 1 este valor. De la 1 a las 2 así hasta las 23 a 24. Esto es lo que queríamos conseguir con años representando a las horas de las tarifas reguladas eléctricas en España PVPC. Y esto lo explicaré en un artículo de mi blog más detalladamente. Muchas gracias por vuestra atención. En la descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog. Donde pronto publicaré lo que has visto en este vídeo. Y podrás descargar una plantilla de ejemplo. Muchas gracias por tu atención y por suscribirte a mi canal. Gracias por ver el vídeo.